Hay mucha gente que no tiene la fortaleza que yo tengo, y en mí ven un pilar. Me fui de vacaciones, la panza subía, bajaba, yo no entendía qué estaba pasando, se me bajó el azúcar, casi me da un infarto, ¿qué me espera a mí? En el momento en que me dicen, es un humor, lo primero que pensé fue, bueno. Tan solo unos días después de que se estrenara la más reciente telenovela de Rebecca Jones, se ha dado a conocer la noticia de que esta famosa actriz se encontraría en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México. Se sabe que la actriz mexicana fue recientemente internada de emergencia por inconvenientes de salud. Además, también se compartió una publicación que se hizo tendencia a través de las redes sociales, donde aparentemente sus propios familiares solicitaron donadores de sangre. Por su parte, la presentadora del programa Ventaneando, Patty Chapoy, también estuvo compartiendo mayores detalles sobre los motivos por los que supuestamente esta primera actriz mexicana, habría ingresado de emergencia a un hospital. Se le bajaron las defensas, pescó una infusión en los pulmones y ella tomó la decisión de ir al hospital para ser atendida. Se reporta delicada, pero estable. Y en cuanto a la solicitud de donantes de sangre, su public relacionista, Dana Vásquez, estuvo detallando que esto se trataría de un requerimiento básico del hospital. Realmente se trata de una solicitud básica que se le hace a todo paciente que ingresa dicho nosocomio. Y luego de que surgieran informes de que había sido ingresada de urgencia a un hospital, su oficina de prensa se encargó también de emitir un comunicado en el que ha dado a conocer los detalles más notorios sobre su estado de salud. Por medio de la presente y debido a las recientes especulaciones públicas, queremos hacer de su conocimiento el estado de salud de la señora Rebecca Jones. En los últimos días, la señora Jones presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección. El dictamen médico es estable. Prensa Dana es y será la única vía de comunicación oficial para dar el reporte del estado de salud de la señora Jones. Esto autorizado por la familia, por lo cual pedimos hacer caso omiso a cualquier especulación ajena a nosotros. Agradecemos su preocupación y muestras de cariño para nuestra querida actriz Rebecca Jones. Pedimos sus oraciones y buena energía para su pronta recuperación. Era parte de lo que decía el comunicado oficial por parte de los representantes de Rebecca Jones. Así que definitivamente esperamos que en los próximos días tengamos mejores noticias sobre su evolución y que esta querida actriz tenga una pronta y notable recuperación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.